Si lo teo, si lo teo, si lo teo, si lo teo Esta es la estrella Esta es la estrella Esta es la ganadora La potriera en la conchi Esta es la poquita La estrella ya conoció lo que es la derrota El pasado primero de diciembre por allá en la conchi La pícora La pícora La pícora La pícora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!